Natura noventa y uno punto cinco ocho cero nueve dos cuatro dos cuatro mil e espérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia de siete a nueve de la mañana el Caster Show cultura medio ambiente política salud mental e investigación por Natura noventa y uno punto cinco y en las redes sociales en Caster Estudio Muy buenos días para todos los amables oyentes de esta natura noventa y uno punto cinco este es el programa matutino correspondiente a este día que es viernes viernes siete del mes de junio del año dos mil veinticuatro estamos en plena temporada ciclónica de la República Dominicana grandes desafíos se enfrenta el país con esta situación en vista de que siempre 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 nos encuentra en condiciones vulnerables y esta vez aún más vulnerables como resultado de las lluvias que de manera previa han estado cayendo y vamos a dar los buenos días a Máximo Rodríguez buenos días Max muy buenos días a mi querido pueblo de la vega buenos días al pueblo también de la toda esa diáspora que nos está escuchando que cada día se conecta con nosotros en su programa que le acompaña aquí desde las siete hasta las nueve muy buenos días Cáster muy buenas a todos y por fin llegó el viernes viene el cuerpo lo sabe y vámonos con el tiempo inmediatamente comenzando para un viernes que promete lluvias polvo de Sahara y mucho calor ya que la oficina nacional de meteorología informa que se mantienen vigentes los niveles de aviso y alerta meteorológica debido a fuertes aguaceros pronosticados para el día de hoy en su último boletín climatológico el organismo señala la inestabilidad que se ha profundizado y la humedad ha incrementado produciendo lluvia en la alta gracia la romana san pedro de macorís la vega santiago da jabón monte cristi santiago rodríguez valverde puerto plata espallat y hermanas miraval se prevé que las lluvias continúan ocurriendo durante la noche de manera intermitente y eventualmente disminuyen su intensidad y frecuencia también reitera la presencia de partículas del polvo que siempre está con nosotros el polvo de sahara sobre el país causando un cielo opaco y grisáceo para el sábado se espera una masa de aire de menor contenido de humedad que incida sobre el territorio vinculada a un sistema anticiclónico a las más ligeras partículas del polvo del sahara estado esta humedad especialmente con lo que tiene que ver con esta ambivalencia entre lluvia que es poca y temperaturas altas lo que lleva a que la sensación de calor y de humedad valga la redundancia sea muy grande así que no se dejen cañar porque esté cayendo un poquito de agua y consuma los suficientes líquidos manténgase hidratado y sobre todo lleve su paraguas y cuídese especialmente con lo que tiene que ver con las lluvias pues estamos viendo en distintos pudiera decirse municipios y partes de la vega en el cual hay incluso daños estructurales en este caso una mujer que sólo es identificada con nombre de maximiliana falleció el día de ayer tras caerle encima una pared en la comunidad de la sabina del municipio de constanza el derrumbe de la padre se debió a las lluvias registradas que están teniendo ese día que además ha afectado muchísimos al cultivos agrícolas debido a la crecida de varios ríos entre ellos constanza y plantú pantuflas vaya nombre lo que tienen ahí así que hay que tener hay que tener cuenta porque estemos en alerta verde no nos dejemos engañar y no nos dejemos ilusionar porque el daño que se ha venido sintiendo que se ha venido acumulando aún no se ha podido reparar bueno y hablando de eso en constanza yo no sé si tuviste muchas imágenes está feo para allá arriba si ellos tienen un daño enorme en lo que tiene que ver con los cultivos señores y incluso ellos están clamando es porque los miembros del ministerio de agricultura quienes les prometieron que a necesitar los ríos vayan en su auxilio porque como sabemos y constanza es un solo elemento y es que esas son imágenes de los ríos casas cayéndose y todos los cultivos y todos los cultivos vedados porque el agua les digo no se dejen engañar porque digan que esto está en alerta verde el daño y los ríos se viene sintiendo y vemos que no solamente es la pérdida de vidas humanas sino una pérdida material bastante importante que se está registrando en este pueblo bueno y las lluvias están causando estragos en todo el territorio nacional las pérdidas que está generando esto al sector agropecuario son enormes se ven muy activos los el ministro de agricultura y los viceministros por diferentes regiones del país tratando de cuantificar los daños que son muy grandes en la agricultura y esto desgraciadamente apenas comienza ojalá que tengamos buenos planes de contingencia para contrarrestar todo este daño que está produciendo el agua la lluvia en todo el territorio nacional y en ocasiones acompañada de tronadas de vientos fuertes y relámpagos lo cual pues crea gran preocupación en todos los dominicanos como dijo la doctora gloria ceballos la hiperactividad de este año con el asunto de los huracanes es muy notorio y probablemente tengamos en la cuenca del caribe tengamos alrededor de 13 formaciones que puedan convertirse en huracanes y algunos de estos pues tienen la probabilidad de ser muy destructivos adelante y justamente en una reunión en la que fue la primera que celebró el gobierno junto con todos sus ministros el ministro de agricultura el señor limber cruz reveló que los daños causados al sector agropecuario por los últimos fenómenos naturales podrían superar los mil millones en lo que fue el primer consejo de ministro después de las elecciones en la cual estuvo acabezado por el presidente luis sabinader junto a la vicepresidenta raquel peña en el palacio nacional homero figuero a vocero de la presidencia también informó a los medios que en la reunión el presidente evaluó el comportamiento de la economía y de los programas que ejecutan las instituciones públicas poniendo en claro también la situación de la salud que está bastante precaria el cambio climático y el impacto de los frecuentes fenómenos naturales decenas de casas quedaron sin techo mientras que árboles matas de plátanos y letreros fueron derribados por un ventajón que afectó comunidades de las provincias espallat y la vega uno de los lugares más afectados es la comunidad perú en moca provincia espallat donde la prensa civil reportó que los vientos desprendieron el sin de unas 16 viviendas en esta localidad los vientos también derribaron letreros de varios centros comerciales el fenómeno también causó daños a una antena de una empresa de comunicaciones en el mogote en la comunidad de cutupú en la provincia de la vega cientos de tareas de plátanos resultaron afectadas por los vientos hasta el momento las autoridades de los organismos de socorro no han informado sobre daños de personas y estos vientos señores causan mucho problema a los sistemas de comunicación de la república dominicana ya que la mayoría de las empresas de comunicación registradas en el país laboran desde montañas desde montañas porque por ejemplo las empresas de radio que transmiten en la modalidad de frecuencia modulada pues en la medida que tú tienes menos obstáculos visuales de manera horizontal pues tienes mayor posibilidad de tener más amplia cobertura dicho en buen cristiano mientras menos cosas te detienen la señal que tú emites menos montañas menos árboles menos edificios pues tú tienes la posibilidad de tener una mayor cobertura entonces para lograr esto lo que hacemos es que transmitimos desde elevaciones generalmente desde elevaciones que nos permiten pues tener un mayor alcance de nuestra señal pero estas elevaciones que están en montañas casi siempre de difícil acceso pues están vulnerables a estos problemas que se dan con el viento y con estos estos tornados que a veces se dan en algunas zonas del país y bueno pues ya vemos que una de las empresas que operan en el mogote pues con estos vientos ha resultado afectada y ayer veíamos en la vega una gran actividad de las unidades del instituto dominicano de las telecomunicaciones indotel que en los últimos años pues ha logrado resolver casi en su totalidad un problema que hemos venido confrontando los radiodifusores con este asunto de las interferencias de las emisoras que transmiten desde territorio haitiano estas interferencias junto con interferencias también que se dan aquí en el territorio nacional pues han hecho que las autoridades del indotel se activen y estén atentas para tratar de resolver problemas que se presentan con estos asuntos de las interferencias y las interrupciones también provocadas por estos fenómenos recuerden que la ley general de telecomunicaciones la ciento la ley 158 que trata sobre este tema establece que las estaciones de radio y televisión pues si no tienen una causa justificada tienen que estar permanentemente brindando su servicio a la ciudadanía en otras noticias señores yo detesto ser el portador de malas noticias pero si en estos días tú estás pasando trabajo con la luz tranquilo nada va a mejorar por ahora ya que la unidad 1 de punta catalina va a durar 40 días en mantenimiento a partir del lunes a partir del 10 de junio que aunque no sabemos exactamente cómo eso va a impactar la red general y la distribución del servicio eléctrico pues es entre comillas su mantenimiento programado lo que sí sabemos es que cuando tenemos menos energía disponible los apagones son más grandes así que vaya preparando acordes mira como yo me estoy preparando voy a mandar a hacer de la de la lámpara esa de una lámpara de querosene para los que no están escuchando una jumeadora una jumeadora ay dios usted se recuerda de esos tiempos lógico bueno vamos a volver por 40 días a partir del 10 de junio vamos a tener más interrupciones así que vamos preparándonos con ese asunto a comprar vela también bueno esperemos esperemos que se tomen alternativa porque la verdad es que retroceder en el tiempo ya con este asunto de la energía es algo que nos coloca en una posición muy desventajosa con relación a otros hay que buscar la solución y el gobierno tengo entendido que está tratando de generar un pacto del sector eléctrico que hace tiempo hace tiempo que ha tratado de hacerse han tratado de hacerlo las autoridades pero han encontrado muchos escollos en el camino hay muchos intereses señores este negocio de la electricidad es el negocio que envuelve más dinero aquí en la república dominicana envuelve más dinero que la barrigol oigan también sí 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 ahí se mueven unos cuartazos eh el vieje y eh hay que buscarle una salida porque si no hay energía se detiene el desarrollo del país el el que hemos alcanzado se detiene y eh eso no es a lo que aspiramos de manera que confiamos en que el presidente de la república el señor Luis Abinader eh pues se activa en la y ponga eh esos técnicos que están al frente de las instituciones distribuidoras de energía a que se activen también para que le busquemos soluciones a esto es inevitable señores es inevitable eh darle mantenimiento a esta planta a una de las unidades de punta catalina que supongo que será primero una y luego la otra porque si nos sacan setecientos veinte megas del sistema vamos a pasarla mal no colapsamos colapsamos definitivamente eso está eso está jodón pero yo tenía entendido que eh punta catalina no estaba funcionando a su cien por ciento como quiero entonces qué es lo que van a hacer es que le dicen tantas cosas a uno que uno no sabe no está funcionando al cien por ciento pero el chin que está funcionando no lo van a sacar en los próximos días no y lo que está funcionando mantiene más o menos estable más o menos estable el sistema si si ahora con esta salida eh me imagino que activarán de esas plantas que son que son altamente consumidoras que están muchas de ellas están apagadas para para reducir suprimir o para reducir el costo de la energía porque estas plantas generadoras lo que hacen es que le venden la energía a las sedes entonces ellos la distribuyen entonces hay unas plantas ahí que trabajan por ejemplo con gasoil con fuel oil que eso es incosteable ya esas plantas las han ido eh convirtiendo a gas natural y a otros combustibles y se han hecho un poco más eficiente pero recuerden ustedes que el estado dominicano dura ha tenido años y años y años pagándole a empresas para que mantengan las plantas apagadas que te parece como apagar apagadas porque le conviene más al estado oye los contratos leoninos que hizo el estado dominicano que al estado le conviene más que una planta esté apagada y pagarle por estar apagada que esté produciendo energía porque el costo de la energía entonces resulta todavía más caro que yo le que lo que ellos pagan por tener la pagada la cosa unos contratos sí que se han visto que son altamente irregulares pero eso es que nada más nos perjudican a nosotros señores y son contratos hasta 20 años y quién sabe una cosa increíble la energía que debiera ser la fuente del desarrollo de los pueblos en el caso nuestro tal vez sea la sea la razón por la que nosotros estamos todavía como estamos porque pagamos una de las energías más caras de todo el área y vivimos constantemente sufriendo los apagones en otras noticias el defensor del pueblo pide o realiza mejor dicho un llamado para que se apruebe el reglamento de aplicación a la ley 3423 de atención inclusión y protección para las personas con trastorno de espectro autista tea autista perdón tea en la república dominicana en ese sentido yo recordó que luego de la promulgación de la pieza legislativa el consejo nacional de la discapacidad del conadis es la entidad encargada de crear la disposición para que entrar en vigor vigor de la ejecutoría aún no cuenta con un documento sobre las acciones a realizar a pesar de que la misma ya lleva un año promulgada en junio del 2023 la constitución si es cierto en su artículo 58 establece la necesidad de crear políticas públicas de inclusión para las personas con la discapacidad y al sol de hoy todavía el país está a la espera de que este reglamento se ha hecho para poderlo interpretar y es que no es para menos señores las atenciones que una persona que vive con autismo necesitan puede ser bastante costosa incluso en algunos casos pueden ser hasta 200 mil pesos mensuales entre lo que tiene que ver entre terapias médico y educación especializada y nosotros nos unimos también este llamado para que se intente mover ese reglamento de que se intente hacer más rápido que lleva un año ya y bueno que sobre todo se haga en pos y en beneficio de las muchas familias que tenemos en nuestro país que desgraciadamente los sistemas que si tenemos que si existen que si están pero no son suficientes las filas de espera son muy largas y necesitamos toda la ayuda posible para estos dominicanos y estas familias que viven con esa muy pesada cruz que es de tener que cuidar con estos niños bueno y adultos también porque la vida entera no y es que hay enfermedades señores que destruyen prácticamente a una familia y y la única alternativa que tenemos es la de que sea el estado el que actúe como benefactor como la persona que contribuye a hacer que la vida de esta gente sea menos mucho menos difícil y un fuerte pero muy fuerte ventarrón ocurrió en la tarde de este lunes el lunes que derribó decenas de árboles en sectores de santiago de los caballeros los lugares afectados por el fenómeno atmosférico son pequín bellavista elegido y otros hasta el momento la defensa civil no ha recibido reportes de personas lesionadas francisco arias que es el director provincial de la defensa civil informó que los árboles derribados provocaron problemas con el cableado eléctrico y el teleférico en algunos de los lugares afectados también en montecristi un ventarrón ventarrón afectó a más de dos mil tareas sembradas de productos agrícolas dicen que los daños son enormes en las comunidades de la línea noroeste y también pues en santiago y en la línea noroeste pues muchas vallas y muchos árboles fueron derribados esta es una situación que nosotros vamos a tener que irnos acostumbrando a ella porque reiteramos la república dominicana aunque desgraciadamente somos quizás de lo que menos hemos contribuido con este desorden climático que hay en el planeta pero por la ubicación geográfica que tenemos pues somos de los países más afectados por este cambio climático que desde hace años se viene dando entre otras noticias siguen existiéndose lo que son los extertores realizados ayer pues como todos sabemos la dp estuvo haciendo declaraciones entre las cuales decía que no apoyaban y se retiraban de lo que era el proceso de exámenes que justamente arrancó ayer los exámenes en el nuevo concurso de oposición docente con el que educación busca profesores para llenar las vacantes que hay para el próximo año escolar son casi 40 mil los aspirantes para un total de 903 plazas en varias áreas lo que así que se supone que en teoría sólo debería entrar lo mejor de lo mejor y esa precisamente debería ser la idea de estos concursos contratar a los profesores que demuestren más habilidad y preparación para estas evaluaciones y no al dedo no con la dedocracia como muchas veces se ha hecho como sabemos la dp que tiene uno de los asientos en la comisión que organiza estos concursos y evalúa los candidatos anunció a última hora literalmente hora antes de que empezaran los exámenes que se retiraban del concurso decían ellos que hay varias razones por las que el ministerio no respondió una comunicación y que ellos enviaron el 15 de mayo que es donde pedían posponer el concurso para discutir unas unas supuestas perdón irregularidades que las autoridades no quieren poner la nota que sacó cada candidato en ver la pantalla ni permitir que los candidatos revisen los resultados que los candidatos van a dar clase de otro idioma no tienen pruebas específicas en ese idioma sino pruebas de conocimientos generales que no han querido incluir los docentes auxiliares en el nivel inicial en el concurso y en el momento que se retiran llama la atención pues esto se venía discutiendo de hace tiempo dice el ministro que la dp en sus declaraciones lo que quiere es incidentar el proceso y violar el derecho de los candidatos obviamente no lo dijo textualmente pero básicamente entre tanto politiquis es lo que quiso decir pues ellos no quieren que se elijan los nuevos profesores por dedocracia y no por meritocracia dice el ministro que las bases son las mismas que las del concurso del 2023 que la misma adp aprobó y que después dijo que fue un éxito ahora uno se hace la pregunta tenemos las siglas entonces adp o j la p como es que ve ese asunto hay una cosa hay una realidad yo estaba viendo muy temprano en la madrugada personas que aspiran a poder optar por el por el por el examen examen lo que hacen que quieren ser profesores muchas muchas pero muchas personas protestando porque en la plataforma que proporciona la institución el minero para que en los que aspiran a participar de este concurso apliquen pues le abren la plataforma le piden todos los documentos que necesitan entonces después que cierran la plataforma le envían un correo diciéndole que sus documentos están incompletos es la protesta que he visto pero no especifican cuáles documentos son lo que faltan o sea que según lo que dice la adp se está haciendo un manejo irregular de este asunto de los concursos los concursos para seleccionar los docentes que habrán de ser parte del sistema educativo y no lo dudamos esto no lo dudamos porque desde un principio se ha venido diciendo que hay un manejo ahí un tanto turbio con este asunto de la selección de las personas que habrán de ser profesores en la república dominicana y esto es muy importante que se pongan de acuerdo porque un gremio y una institución como en este caso el adp asociación dominicana de profesores y el ministerio de educación que es la institución rectora de la educación pública y privada en la república dominicana pues tienen que buscar un camino de avenencia no pueden vivir todo el tiempo regenerando unos conflictos que a la postre sólo resultan en perjuicio para los hijos de los más pobres los hijos de los más pobres son los que van a las escuelas entonces el estado dominicano y la asociación dominicana de profesores tienen que buscarle un bajadero a esto no podemos pasarnos todos los años todos los años con este dime y directo entre la adp y todos los estudiantes de la república dominicana saliendo con mucho más deficiencias de las escuelas del sistema esto no puede seguir así esto tiene que tener una salida y hay que buscarle esa salida si si el que no congenia con los profesores el ministro pues el presidente está en la obligación de remover ese ministro y poner otro y si la adp está en una actitud intransigente también tiene que deponer esa actitud y buscarle salidas a esto para que la educación en la república dominicana avance porque señores nosotros a pesar de todo el dinero que se está gastando en la educación nosotros vamos todos los días más para atrás los estudiantes nuestros cada vez tienen menos calidad y menos capacidad para enfrentar la 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 lo que es la vida porque uno se prepara en las escuelas es para enfrentarse a la vida y si nos vamos con toda esta deficiencia y todos estos problemas miren lo que tenemos aquí hay un tapón de jóvenes profesionales que no hayan cómo darle salida no hay cómo buscarle ocupación a miles y miles de jóvenes y ya no tan jóvenes en la república dominicana que se han graduado en diferentes áreas y no hayan cómo acceder a un puesto de trabajo esto es muy 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 lamentable y tanto la adp como la el ministerio y el gobierno tienen que buscarle una salida esta vaina esto no puede hacer así todo el tiempo que le parece a usted maxi justamente tenemos que hacerlo porque de uno de los miedos que en lo personal yo tengo con todo este asunto es que nuestros niños el asunto es que los proponemos el concurso y no se da tenemos muchos niños que van a quedarse cojo en un sistema de educación educativo que está cojo de por sí y tenemos entonces una especie de espada de democles arriba porque como quiera va a ser malo pero yo sí estoy de acuerdo con el hecho de que hay que buscarle una salida tanto a la irregularidad que tenemos como también a muchos otros de los problemas nosotros no queremos un gremio que la gente no sienta que es como una especie de sindicato que lo que busca llevarle la contraria al estado pero tampoco queremos un estado que también pueda cometer irregularidades en caso de que lo esté haciendo a sus anchas pero en vez de hacer un dedo señalador como hacen entre estos dos gremios cada vez que chocan lo que tenemos es que sentarnos a buscar soluciones sentarnos a resolver pues las víctimas cuando tenemos esos problemas no son los profesores no son las personas que están cobrando son los niños y son los que de verdad van a sentir el peso de esas decisiones a la larga y a la corta también señores si aparece en el diario libre un artículo que nosotros creemos importante reseñar y dice que son frecuentes las capturas en suelo dominicano de extranjeros perseguidos por diversos crímenes en sus países y que han logrado evadir la justicia incluso hasta por más de una década como fue el caso del año pasado de la húngara andrea dudla y que se la denominó se le denominó la fugitiva más famosa de europa entre los atrapados en esfuerzos mancomunados de los organismos de persecución nacional e internacional figuran miembros de poderosas organizaciones criminales italianas como el clan contini y mocro mafia y no limit soldier de los países bajos y bélgica que han escogido a república dominicana como escondite como refugio se intentó escoger al país en el 2018 para el cubano estadounidense augusto alias willy falcón luego de este cumplir una condena de 20 años por ser parte de los cowboys de la cocaína en miami que tiñó de sangre las calles de esa ciudad estadounidense en los años 80 y comienzos de los 90 el gobierno de ese entonces habría llegado a un acuerdo con los con las autoridades estadounidenses lo cual generó un escándalo el caso más reciente dado a conocer por las autoridades de españa y república dominicana es el del ruso sergey beretín y o pul burgot aprehendido el pasado sábado en un complejo turístico de valla ibe provincia de la alta gracia y acusado de liderar una estafa ascendente a los 645 millones de euros cuya estructura pues estaba operando desde la república dominicana el caso más reciente fue el de el ruso sergey beretín que fueron aprendidos en valla ibe repetimos el fraude al que se vincula a beretín si habías estado a través de inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal con un modelo de negocio que consistía como en un sistema piramidal cannabis es marihuana este lunes 15 de abril a las 9 de la mañana se presentará ante los jueces de la segunda sala penal de la corte suprema de justicia con fines de extradicción en tanto que los casos más sonoros en abril pasado el año 2023 las autoridades dominicanas informaron la detención de los holandeses denis y de urbín lauren suadas alias nuto y de terence ángelos richard de 10 solicitado en extradicción por el reino de los países bajos que los acusa de formar parte de la mocro mafia y no limited soldiers que se dedican al narcotráfico y a los asesinatos al trío se les señalaba o se les ha señalado inclusive de intentar secuestrar al primer ministro de los países bajos el señor marc rute y a la princesa amalia goody urbín lauren suau y richard de vies llevaban una vida de lujo en el país al momento de ser detenidos entre los bienes que se les incautó se mencionó siete vehículos de alta gama dos jipetas audi q8 y q7 un lincoln aviator dos jipetas mercedes-benz una jipeta lexus y otras ranch robert también obras de arte inmuebles y aproximadamente 28 millones de dólares que les parece bueno señores la dominicana lo tiene todo y entre las cosas que si tenemos que son mórbidas debo de admitir pero suceden es que vamos a ponerlo en contexto primero hay personas que antes de morir piden a sus familiares que pasen la procesión fúnebre por lugar en lo que fueron significativos para ellos en su vida pero en este caso los familiares del señor álvaro francisco de la roza el hombre que encontraron muerto en la cárcel preventiva del del palacio de justicia de santiago este martes decidieron llevar el cadáver de su familiar a la esplanada del mismo palacio en un intento de exigir que se aclare el asunto ya que estos señores afirman que el señor álvaro no se suicidó ni ni siquiera fue el martes cuando lo mataron sino que fue antes álvaro de 51 años y quien estaba acusado de agredir sexualmente contra una menor de 10 años fallado supuestamente colgando de los cordones de unos zapatos en su cárcel la familia y los demás miembros de esta vociferando queremos justicia los parientes del fallecido colocaron el ferre el féretro en la entrada del palacio de justicia en protesta poniendo en duda que el señor paulino se haya quitado la vida además la familia sostiene que hoy el fallecido era inocente y tenía problemas de salud mental oye le llevaron en el cadáver con tu y caja en la casa y yo vi un tigre que le estaba diciendo de que no ese ese muerto es suyo le dejaron en el cofre y toda la cosa y que eso entre el palacio viene llamando la atención porque señores las cárceles papi siempre lo dice y no es porque haya estado en una porque que ve una cárcel aquí ve la realidad que no es fácil no el sistema carcerario aquí no hay que estar preso para tú saber cómo es esto de tétrico y también que no es el primero recordemos que ni bien hace ni 15 días que el señor jibre falleció en una cárcel un hombre que ni siquiera debía de estar en una preventiva porque él tenía más de 70 años sin embargo pues no lo atendieron y murió allá y está llamando las cárceles aquí señores no son fáciles y eso uno de los males que a pesar que no son que los medios no no comentan nuestro preso la pasan feo pero llevar un cadáver así con todo el palacio al palacio hay que no hay que tenerlo bien colgado eso son esos son actos que son inverosímiles realmente aquí vimos en la vega hace algún tiempo que desde el hospital luis manuel morillo quien sacaron un cadáver montado en motoconcho si también eso es cierto viral viral se lo llevaron motoconcho un 115 no se queda pasmado pero viene en prueba dice la biblia y cocha le van cerca esa bueno señores son las 7 y 56 minutos de la mañana del viernes un viernes interesantísimo con lluvia bueno para un sancocho bueno para usted hacer muchísimas cositas en la casa aprovechar aprovechar que el muchachito también está mandando señales bueno ahora mismo por nada pero unos traguitos sancochito verdad que sí oiga me castell yo no sé cómo es que hemos cambiado aquí ya la gente quiere hacer vender la idea de que aquí nadie toma alcohol que aquí tú le pregunta a cualquiera tú te tomando yo no sé de lo moral de acá pero en acá porque crecimos con ese ambiente y seguimos con ese ambiente y ahora hay mucho más facilidades porque ahora está en la bomba de gasolina te venden el alcohol si ahí reposte el carro y te reposte a ti mismo también de paso eso hay que pararlo señor eso no puede ser ahí sí deberían de parar eso porque es bastante peligroso tú promoviendo la gasolina con alcohol oiga que de verdad no mezcla de verdad de verdad de verdad que es que no es que es que el alcohol te afecta tus sentidos sensoriales sería psicólogo afecta de hecho la capacidad que nosotros tenemos para responder ante los estímulos y cuando tú estás mezclando eso con altas velocidades tú necesitas tener el cuerpo que puede reaccionarte bien porque digamos tú tardas 0.35 segundos en reaccionar cuando tú estás sobrio ese tiempo te da para por lo menos tú puedes frenar y poder medir pero cuando tu tiempo de reacción está retardado a uno un segundo y medio no te da el tiempo de frenar cuando tú pegues frenazo no da la distancia para tú poder detenerte y ahí te vas a llevar a lo que tengas enfrente incluido una pared o muro por eso es tan peligroso que la gente tome alcohol porque ese efecto retardante al ser el alcohol un depresor del sistema nervioso central hace mucho daño pero más que todo cuando está manejando sobre todo es por eso no lo que vaya del que vaya de pasajero hace su mundo pero si usted toma el guía no tome la botella creo que rezar rezaba un viejo además que se y si usaba y si toma váyase a pie y se toma váyase a pie o que le lleve a alguien que esté sobrio se llama un v también vamos a darle unos pesitos a ellos dice un amigo si va a conducir no olvide el vehículo señores y a las siete y cincuenta y nueve minutos nosotros nos preparamos para dar paso a unos consejitos comerciales y luego vamos a seguir hablando de temas que son de importancia para todos nosotros en estos momentos en la república dominicana y uno de ellos es que el gobierno dice que aprobará todas las reformas necesarias y esto lo vamos a ver más despacio y qué pena que sea esa la actitud vamos adelante con los comerciales adelante estudios adelante estudios adelante estudios adelante estudios adelante estudios adelante estudios adelante estudios